El tour del Círculo Dorado decidimos contratarlo con la agencia Reykjavik Excursions. Por un pequeño monto adicional puedes agregar el pick up desde la parada de autobuses más cercana a tu hotel. Te recomendamos visitar la página oficial de la agencia para consultar tours y precios vigentes, ya que varían dependiendo la temporada. Si vas a viajar en invierno te recomendamos comprar los tours durante el Black Friday, ya que encontrarás precios muy buenos. Si decides incluir el traslado desde tu hotel en Reykjavik deberás estar listo media hora antes del inicio del tour, ya que te llevarán hasta la central de autobuses de Reykjavik donde parten los tours. Si no agregas el traslado deberás llegar por tu propia cuenta a la central de autobuses. La primera parada del tour es el Parque Nacional de Zingbelio. En este lugar tendrás tiempo de admirar los hermosos paisajes y caminar algunos metros por la brecha que une a las vacas tectónicas norteamericana y euroasiática. Después de 25 minutos había que estar de vuelta en el autobús. Creo que ya casi se me confiaron las orejas. Está buenísimo el frío. Mis orejas están rojas. Es que empecé a sentir que las orejas se me desprendían de la cabeza, pero creo que ya se me está pasando el frío. A una hora más de viaje llegarás a la famosa zona de géiseres, donde tendrás una hora para recorrer el lugar. Aquí podrás conocer el gran géiser, el más antiguo del que haya registro, y por lo tanto una referencia clave en el estudio de todos los demás géiseres existentes. Este es el géiser que le dio el nombre a todos los géiseres del mundo. A unos metros del gran géiser se encuentra el géiser Stroker, un géiser bastante activo que avienta agua hasta 30 metros de altura. Desde el 2006 se colocó esta cinta por seguridad. Y no te vayas a ir sin conocer el pequeño géiser. La última parada del tour es la Cascada Gulfos, un lugar donde vas a disfrutar uno de los más bellos paisajes de Islandia. Esta es la espectacular Cascada Gulfos. Finalmente estarás de regreso en Totela a las 5 de la tarde. Nosotros decidimos contratar el combo del tour del Círculo Dorado junto con las auroras boreales, por lo que tendríamos solamente 3 horas y media libres en Reykjavik. Tiempo suficiente para ir a comer algo, antes de que nos recogiera nuevamente nuestro hotel a las 8 y media de la noche. Vamos a ir en búsqueda de las auroras boreales, esperamos tener suerte. Debes saber que dependiendo de las condiciones climáticas, el tour podría ser cancelado. Sigue a la agencia en sus redes sociales para que estés informado de esta situación el día del tour. Ver una aurora boreal como tanto has soñado es extremadamente difícil, ya que depende de muchos factores. Verlas aunque sea un poco será motivo suficiente para alegrarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!